Ya estamos listos para disfrutar el duelo, Gisela, adelante. Serti Lady ocuparon el cuarto lugar en la primera temporada. Teli y José Luis ocuparon el cuarto lugar en la segunda. Hemos querido ponerlos a duelo y medir un poco fuerzas. El duelo de esta noche llega gracias a... La Cura Sao presenta... El duelo. Ellos se maten a duelo en rock. Empiezan. Deli y José Luis. Suerte para ambos. A tu orden, José Luis. Ponga rock, señor director. La Cura Sao presenta... La Cura Sao presenta... La Cura Sao presenta... ... ¡Gracias por ver! ¡Me muero! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Lady! ¡Estupendo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡A la cuenta de... ¡Qué bárbaro! ¡Qué buenos bailes! ¡El primer paletazo es para la pareja conformada por Deli y José Luis! ¡A la cuenta de cero nos mostrará el jurado lo que piensa en números! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Califique por favor! ¡Ocho, ocho, ocho, nueve! ¡Te dijo José Luis! ¡El segundo paletazo es para la pareja conformada por Sergio y Lady! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡9918! ¡Qué parejas! ¡Qué parejas! ¡A Camerino, por favor! ¡Ay, agua! ¡Qué se te perdió Sergio! ¡Qué se te perdió Sergio! ¡Los anteojos!